La nadadora danesa Pernille Blume, campeona olímpica en la prueba de los 50 libre en los Juegos de Río 2016, no está pasando por su mejor momento en su carrera deportiva. Una lesión en su corazón le ha obligado a pasar por el quirófano donde se ha sometido con éxito a una operación para solucionar una cardiopatía congénita, según ha anunciado la Federación Danesa de Natación mediante un comunicado. Dolor en el brazo, el síntoma La operación tuvo lugar a finales de enero, después de que la nadadora, de 24 años, se quejara desde hacía tiempo de una dolencia en el brazo izquierdo y fue inicialmente tratada de un problema neuromuscular para ella, pero después de diferentes pruebas se descubrió la existencia de un pequeño orificio en el corazón que precisaba cirugía preventiva. De esa manera, se reducía el riesgo de la existencia de coágulos de sangre e incluso de paro cardíaco. Según el comunicado, la operación se realizó en el Ritz Hospitalet de Copenhague y no se produjo ningún tipo de complicación durante la misma. Gracias por ver el video.